Servicios de Google como Gmail, YouTube o Drive están experimentando problemas este lunes que impiden el acceso a los usuarios, así como ver los vídeos, cargar nuevos correos o la sincronización de archivos. Como recoge el portal DownDetector, los problemas en YouTube se empezaron a notar hacia las 12 y media de este lunes, con fallos en el inicio de sesión, en el acceso a la web y en la reproducción de vídeos. Los usuarios también empezaron a experimentar a la misma hora problemas de acceso a Gmail y Drive, que impiden iniciar sesión y acceder a los correos recibidos en el servicio de correo. En Drive se experimentan problemas de sincronización y de carga de la aplicación. Los problemas de los servicios de Google son de alcance global, pero tienen una mayor incidencia en Europa, especialmente en España, Portugal, Reino Unido, Polonia y Grecia. Se trata de lo que parece ser una caída generalizada de los servicios de Google, que también afecta a Google Play, YouTube Music, Google Home, Google Classroom y el buscador de Google, como recoge el portal citado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!